bienvenidos a nuevo vídeo con su amigo Beny Capuyol y venimos a la parte número 7 sería porque el otro vídeo lo dividimos en 2 de Dave Diver ya recolecte un poquito de las cosas que tenía a la vez que nos derrotó el yo creo que como un tiburón ballena o algo por el estilo recorrer varios fragmentos y cositas sobre todo para tener en cuanto a pesca solo no está llevando barracudas y carne de tiburón sierra del resto realmente estos tres de aquí que son de las profundidades pero no muchísimo más vamos a entregarle ya a remo lo que nos pidió para ver cómo avanza la historia y vamos viendo mira he traído una papilla de coral vaya lo has conseguido de verdad huele bien ramo te traigo una papilla de coral lo he hecho dios ahora me encontré mucho mejor no recuerdo nada más allá de los tentáculos de calamar es un humano que podría decir que te he salvado derrotó el calamar gigante y te he traído la papilla de coral como eso es cierto espera ramo no es verdad en realidad soy yo quien no hay más de que lo dar humano deberás escoltarme hasta mi aldea yo porque soy una dama herida y es que protegerme de los distintos peligros ramo yo puedo hacerlo suban tú adelántate y recogernos el terreno que cómo vas a dejar que te escuelto un humano yo puedo protegerte y ni siquiera has aprobado el examen de estrategias de la aldea suficiente no se ha costado llegar hasta aquí hasta donde duele suban deja que dejarte y vigila el camino aunque vamos a recorrer y tu mano vas a tener que llevarme en la espalda en la espalda si ya me cuesta moverme bastante aquí abajo ajá vuelve a dolerme la letra no puedo más contigo te llevará a la aldea y se acabó vale no esperaba esto pero bueno es una princesa del finalgado supongo que no la puedo llevar ya están y salvo de algo que se destino con ramo de tu espalda por ramo puedes dejar que los caminos de gusano de tubo vigila tu entorno y una tenta salvo supongo que no puedo llevármela a ver si ya de por si me muevo lento y no puedo usar herramientas ni nada esto va a ser un problema esperaba va a ser un tramo más lento de lo usual por lo mismo lo bueno que es en cualquier momento lo podemos dejar y lo que no me gusta la cara que tiene pero bueno qué chido con su poder ahora no me gusta por dónde está yendo porque la aldea seguramente va a estar un poquito más complicada pero de ahí que es un señor buceador mira todo lo que todo lo que ha estado haciendo bien sigue así más vale que ramo no se haga daño necesito ese poder de hombres del mar así ya no necesitaré usar una linterna es que estoy lleno muy lento pero es que necesito recuperar todo lo que todo lo que perdí de hecho no necesito pero bueno me entienden y no y no y no vaya estoy buscando en que parte de la pantalla está la silueta de ese bote que es esta vibración es raro que se produzca una tan fuerte habrá pasado algo en la aldea debemos volver pronto rápido mano No voy a ir muy rápido, señorita Tengo mi cargamento Y aparte estoy cargando con usted ¿Qué dices? Es el que me mató Es el que me mató ¿Qué hago? No era un tiburón, ballena No sé qué es ¿Qué tiene que ser por acá? Creo que se acaba de girar No puedo derrotar a esa cosa No es muy grande Dime que hay mucho abajo Dime por favor que hay mucho para bajar No hay tanto para bajar Se da cuenta de nosotros estamos fríos Y se va a dar cuenta ¿Qué dices? No, no, no Al señorita la voy a dejar aquí Y tengo que pelear contra esa cosa Ok No se dé cuenta Que no se dé cuenta Que no se dé cuenta Ni de mí Ni de mí Ni de ella No se dé cuenta 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 ¿Qué dices, qué dices? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Nada. ¡Vámonos! ¡Tiburón gigante! No sé qué es esa cosa, pero nos lo vamos a llevar y nos lo vamos a comer. Voy a tirar una barracuda. 11 kilos de tiburón, 11 kilos de... de bicho. Eh... El de nivel 10. Ok. Gran tiburón. Ya está, ya está. Ahora sí podemos... Podría ir por abajo o ir por arriba, pero si el señor nos absorbía, era... Era wipe seguro. Por favor, no más peligros. De verdad lo agradecería mucho. Luego vemos que hacemos con los cangrejos de esos gigantes, pero... Por favor, no más peligros. No puedes escoger otro camino, ¿verdad? Oye, humano, no estarás cansado ya, ¿verdad? Lleva a la con cuidado. Acabo de derrotar a un gran tiburón. 42 metros aquí a bajar ahora. Por favor, no más peligros. Esto está complicando muchísimo. Y van a ver peligros. O sea... ¿Eso nos va a atacar? No lo sé. A ver. ¿Qué me acerco? Me ataca. Ok. No bueno. No bueno. No bueno. No bueno. No bueno. No bueno. Gracias por ver el video. Vimos que ese señor no es agresivo y nosotros no le hacemos nada. Mi traje no va a aguantar mucho. Solo por las dudas por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Aquí no pasa nada. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya por favor. No puedo bajar mucho más. Mi traje no va a aguantar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No hay más. No hay más. Y no me puedo llevar nada más. Esto es peligroso porque me va a empezar a bajar muy rápido el oxígeno. No hay más. 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 ¿No hay más. No hay más. No hay más. Rango 10 Ese bicho Creo que no nos draw nada Y el eco watcher Ahora si Me va a pedir ahora Mil estrellas de todo Si Pueden 6 estrellas naranjas Y con eso ni siquiera llego Igual y cuando complete esto Se puede hacer algo Ok, fue un buen día No lo puedo vender a Cobra Así que Vámonos sobre sushi El anterior fue Fue lo malo Pero bueno Pasó bastante O sea, tenemos bastante Ese es el problema Un ebrio What? Eh, chica Aún no hemos abierto Es Merlina Maki Oye Los quiero Chica, hola Tiene pinta de estudiante Aún no hemos abierto Vuelve un poco más tarde Escúchame pedazo de ¿Cómo? Ya te di la primera vez Así que deja de arrepentirte ¿Pero qué diantres? Ay, perdón No ha sido cosa mía Tú Calamar podrido Dame comida ¿Pero qué está pasando aquí? Me suena haber leído algo Sobre esto en alguna parte Hay un método de terapeuta Que consiste en dejar Que los jóvenes con traumas Se expresen mediante muñecos Muñeco, ¿cómo te atreves? Los idiotas como vosotros Verséis la muerte Bueno, que quizás Esa va a ser algo más complejo Vamos a preguntar Lo primero que quiere Ochazuque de jurel Dentón Y alga kombu Eso quiero Son un plato que pidió Un señor mayor No sé qué está pasando Pero si queremos Intentar hablar con ella Vamos a tener que dárselo Ochazuque de jurel Dentón Y alga kombu Echamos un vistazo Vamos a ver los ingredientes Primero A ver Búsqueda Ahí es este No Ya lo vimos esto Creo que este no lo he visto No, este no lo he visto Con los dedos Está bien Eh Personal Podemos formar ¿No? ¿Qué tiene en la cabeza? Ok ¿Qué es lo que quiere? Podríamos formar Cualquiera de ellas ¿No? Y ojo Encanto Esmero 70 Tendríamos que Ahí Eh Vamos a hacer esto primero Un montón de ingredientes Furel dentón Hizo tres Furels dentones Ok Quiero solo interrumpirme Lo sentimos Pero aún no estamos abiertos No se puede entrar Así sin más Pero que es estricto Si solo estaba diciendo Unas palabras Llevo un tiempo sin venir Al playa Y me están viniendo Muchos recuerdos Antes de que Un arpón me diera Un buceador Buenísimo Eres buceador Yo también me dedico Buceo ¿Qué tal vez Compartir el sueño De todo buceador De nadar En todos los mares Del planeta Busques de coral Manal De ballenas Y peleas A muerte Con un tiburón Tigre Eso me recuerda Un plato Que me encantaría probar ¿A qué plato te refieres? Cuando era pequeño La morena al curry De mi aldea De pescadores Era conocidísima No puedo olvidar Su sabor Si pudieras preparar Ese plato Puede que tenga Un buen regalo Con que morena al curry Las morenas se ocultan En las rocas Por lo que son difíciles De capturar ¿Cómo consigo una? Sabrás cómo bucear Pero en ecología No estás muy puesto ¿Verdad? Las morenas son criaturas Nocturnas Solo salen de noche Vamos a bucear de noche ¿Cuentas con equipo Para bucear de noche? Bueno Hace poco Consigo una linterna Con eso bastará Las morenas son nocturnas Que nos bucearan de noche Y capturan una morena Para poder cumplir mi deseo Esa mucha que no bucea de noche Quizás debería intentarlo Ahora puedes bucear Una vez por noche Por las noches Encontrarás feroces peces nocturnos Pero también verás peces No olvides cumplir No olvides cumplir Con el horario Del bar de sushi O sea ¿Puedo ir a bucear? Espera ¿Se decía que puedo ir a bucear? No entiendo Bancho ¿Qué hacemos? Ay no sé ¿Qué hacemos? Porque necesitamos dinero Más que nada Voy a omitar Eso que es para mejorar Platillos Y 7 de 700 O 3 de Son 700 O más de 700 Si lo mejoramos Una vez más Son 3 de 150 Son 450 Es menos Pero No me convence El tiburón Cierra Ahí sí No Los 10 no Sería que metamos Esto a la carta Una de tiburón Que son 5 Es que los 10 De este Son muchos Y no quiero Que se opaque Lo voy a mejorar Los 4 de estos Ya no hay mucho Que valga ¿No? Todo tenemos 1 52 La carne De tiburón Y 20 No quiero Las algas Uno que sea Poquito Ahí está Pues vamos a tener Que hacer esto Y Si me voy a bucear Ahorita Va a ser un problema ¿No? Y no tenemos dinero Así que hay que abrir El local A ver si me dejan Bucear Después de esto O pase el día Ella puede Yo me encargo El wasabi ¿Podrá? Sí Porque la otra La otra lleva los platos Mientras ella sirve Ahora las dos Van a llevar Vamos perfecto Ella sirve Ella puede servir cervezas Debería aprender A servir cervezas Pero Con Kyoko Joder Primero esto No se está yendo El tiburón No se está yendo El que vale mucho ¿Eh? Bien Ah En serio No se va a ir Sí Bien Quiere Quiere El bueno Quiere El bueno Quiere El bueno Es carísimo Ese Como Tiente Infracción ¿No? 123 Es el bueno ¿Por qué pagaron menos? Eh 1500 No está Buen Banjo Sushi Cerrado Cerrado Por hoy Bien Buenos Lines La ganancia No fue tan Burda Como la anterior Pero 123 El de ballena Bastante bien Ahora Ahora Me preocupa Es paso de día Y es paso de día ¿Cómo voy a bucear de noche entonces? Tengo que ver cómo bucear de noche Aquí tienes estos guantes de uso especiales hechos en nuestro centro de investigación Y cuando les podrás coger distintos puentes del agua ¿Por qué no los pruebas tú mismo? Dato en baño Todavía no No me No me Vaya Me van a enseñar a usar guantes ¿No? Tengo que ver Cómo matar Ni al tiburón tigre Tengo que ver cómo matar otra vez al otro Está bastante bueno Ese tiburón Vaya Cuando te acerques a unos objetos que puedes coger Aparecer un botón Pero primero intenta levantar el montón de rocas ahí Y luego soltar Esa madera frágil que deberías poder atravesar Tengo que ver ¡Vaya! Genial Intenta Intenta Ja cambia No me Deje llevar Come cosas Ni Usar habilidades Ni Y Ir más rápido Lo At ease Agarra esa ancla, agarra que no te arrastre. Bien, puedes agarrar objetos para tener un punto de anclaje, esto sería muy útil en zonas con corrientes fuertes. Ve algo brillante ahí en el fondo, agarra ese ataque que tienes al frente de ahí. Genial, como el camino está despejado, agarra el tesoro antes de que volver a la superficie. Volvamos al barco. No me vayas a contar esto como un buceo de la mañana porque me voy a enojar. No me vayas a contar esto como un buceo de la mañana. Parece que el Dr. Bacon no ha vuelto a irse, después de acabar su explicación. No puedo ver los clientes en Todo, no? Aquí. Eh... Curel Denton. Curel Denton. Curel Denton. No, no he atrapado ninguno. Y lo de las... Tienda Cobra. Tienda Cobra. Curel Denton. Curel Denton. Curel Denton. Si... Curel Denton. Un princeo Pecor Liechar. Cost Hieriary. Curel Denton. Vamos a hacer la primera incursión, espero no tardar más de media hora, aquí solo estamos buscando conchas, conchas no, estrellas, estrellas naranjas, que más será, va a pasar algo verdad, vaya, clientes especiales, ok, y bueno. Estrellas naranjas nada más ocupamos, y las medusas que siempre vemos por aquí. Uy, veo la cola de una ballena por ahí. Vaya, el tipo de tío. Y siempre va a estar eso, ¿no? Sí. Las mismas. Ahí. ¿De eso? ¿De este pez tengo? Ay. Sí, por aquí solo estoy buscando medusas y estrellas. Totalmente no. Ay. 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 Ahora hay que agarrarlo Y no encontramos niñas solo en Medusa, ¿no? Uh, mejora el arma El rifle mejoraba en nivel 2 No es que ya tengas uno en nivel 2, ok Uh, esto está bien porque... Y ya podría coger los eris más normal Sushi de erisa de mar, se me cae la baba, solo pensarlo Efectivamente Uh, Katana Tengo el de sueño El de rayos es el más daño Y ahorita si nos estamos guiando un poquito por el daño Ah, es verdad, Jureles vine a buscar No sé cuáles son los Jureles No sé cuáles son los Jureles ¿Cuál es el Jurel? Uh No sé lo que se puede cargar O sea... Oh... El golpe es bueno, pero... Jureles ¿Cuáles son los Jureles? Tiene pinta... O sea... Tiene pinta que es un... Es un pez grande, pero... No... Ay... No creo que sea de eso Tengo... No puedo ver las cartas de Marinka, ¿no? Que no sé cuál es el Jurel S texting ¿Puedou tener sol inclusive Después de hacer un diseño Tengo la vida Pocahola Util Kabcle Encuent Joe Creo que noventa dólares es poquito, pero... Yo creo que esos son los pureles. Purele caballa, pero no. ¡Oh! Así que eso hace el equipamiento. Caballo del Atlántico. ¿Qué es? Purele Dentón. Pero el Purele Dentón debe estar arriba, entonces. Lo voy a hacer en la segunda incursión, entonces. ¡Vaya! ¿Cuándo vea algo que parezca un Purele? Más o menos tengo la idea, pero no. ¡Ay! Ahora la idea es. ¿Cómo? Ahí se murió. Bonito el Atlántico. Ah, ya. Creo que ya entendí. ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que tengo que hacer. Bonito el Atlántico. Cuatro. ¿Y los peces acojan? Eso, por ejemplo, no es un Purele, pero creo que no tengo de este. Otro tiburón. Ah, sí, sí. ¿Sí me vio o no me vio? ¡No te vas, no es más cobarde en pelea! ¡No te vas, no te vas, no te vas! No quiero No quiero No quiero ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? Ok, ya debería tener lo suficiente Así hay que tirar ¿En serio? Estamos tan pesados Por llevar a matar a su tiburón Aquí te la arreglo Uy, estrella naranja Uy, espérate que no Es verdad No he encontrado oxígeno Se me estaba yendo Yo creo que con esos dos Teníamos uno Y esos dos Ya con eso deberíamos Tener Nos falta la morena Que no sé cómo vamos a buscar No sé cómo vamos a buscar De noche Estos bichos Igual solo van a salir de noche Estos bichos igual solo van a salir de noche Derrotar otra vez a este tiburón gigante Podría estar bastante bien Problemas que necesitamos Necesitamos cosas de mucha distancia Para él El bichos agresivo De noche De noche De noche No sé De noche De noche Que no va a pasar aca verdad? 9 de veneno el de nivel 3 el problema es si no tenemos las bombas ok tengo que quitarme la lampara wey este monton de rocas se esta moviendo uy parece que no esta si no esta me sirve ay dios mira quien es el pulpito este me sirve me sirve en parte ah pero si hice pulpos de la otra vez y me esta echado tinta de nuevo esta vez no dejaré que te escapen ya lo verás ok el retorno del pulpo genial el camion se ha despejado te vas a enterar pulpito no dejaré que te vayas de rositas le pedirá a bancho que te prepare bolitas de pulpo takoyaki no es un camino alterno ajá voy a escaparse es muy rápido eh se le ha caído algo otra vez siempre deja caer algo quizás no sea tan malo como creía un amuleto eh esta vez a ver si tiene algo que ver con lo de los delfines parece un artilugio tiene que identificarla en superficia ok me falta lo de la morena ufff me quiero llevar a este yo creo que si me quiero llevar a este a ver a ver si las pongo se activan todas o solo una se activa se activa se activa esa primero ay 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 ¿Qué? ¿Para qué me llevaría piedras aquí? Ay, no era mi intención Ah, ok, fue asesinado vilmente, no debía asesinar vilmente Vamos a tardar demasiado y no quiero perder mucho Sí o no Uff, aquí tenemos un problema Bien, bien, bien solventado la verdad Ojo, otra vez Tenemos oxígeno Nos podemos quitar algunas cosas El tiburón no, las salgas no, tú tampoco, las dos posadas menos Tiene un poquito de cada Me lo voy a llevar solo porque es gigante el cangrejo este Me voy a quitar No lo haces No lo haces Bacon Head En los que digamos su nombre suena igual a carne de ballena podrida Vale, un segundo, déjame que pueda ir a tirar Sí, pero antes de eso Vamos a cazar este bicho que no lo tengo Bien Bien Ahora sí ya tenemos el máximo de peso Y ya podemos ver No parece muy seguro hacer lo que estoy a punto de hacer, pero Santo Trabajo Al salir, no es suficiente Bueno, bueno, bueno No funciona Ha surtido efecto, pero no es suficiente Creo que podría la última vez que luego Bueno, ahí tienes otro montón de rojas. Ahí no es posible, no, le tendré que echar un vistazo antes. O sea, tendré que dar la vuelta a lo que estás diciendo y no me gusta como... ¿Cómo lo estás planteando, la verdad? Y es otra que trate de bajar lo más rápido posible para que no hubiera inconvenientes. No puedo atrapar de alguna manera a esas medusas. Ah, pues sí, esas son atrapables, me interesan. Dejo un poco de tiburón. Vamos a dejar un poco de tiburón. Ah, es verdad que yo no fui igual a nada. ¿Qué? Eh, no te queda así no que sí, ¿eh? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no Ah, tengo botita, no sé qué, no Ay, no vi el PC ese, es que creo que me gritaron Hay una stack en la guardia de atrás, si tiro de ella Ok, voy a hacer una pequeña pausa porque creo que me hablaron ¿Qué pasó? Ya está la tela Ok, venga No voy a poder bajarse en el siguiente traje de buceo Pero lo vamos a poder sacar Genial humano, ya tenemos un camino para seguir Eres más útil de lo que parece La aldea está muy cerca, paso por el agujero y acabarás Y acaba de hacer, yo le iré adelante Espera, ¿puedo irme ya? No, tú te escuchas cuando hablas, no te preocupa la integridad de Ramo Además tengo que hacer algo que pedir, te mostré que vinieras a la aldea con nosotros Ah, yo, a la aldea del pueblo del mar Sí, hay un motivo por el que me acerqué al mar de los humanos Tengo una petición Ah, vale No voy a poder entrar Tiene pinta que no voy a poder entrar No llego Me están dando muy malas vibras, tengo miedo Oh vaya, ¿un boss? No me puedo enfrentar a un boss aquí Algo acaba de rozarme Un mano adelante Sin ser nuestro vigía Pero está muy oscuro Tengo la sensación de que puedo ver algo peligroso ahí dentro No puedo quedarme aquí Es el siguiente traje de buceo No puedo quedarme aquí Es el siguiente traje de buceo Y no lo voy a poder sacar Tendría que vender así que No, no podemos sacar No podemos sacar lo que sigue Una buena expulsión Pero Ah, es verdad Amuletos de arma de pulpo Amuletos de arma misteriosa Que se caiga el pulpo Quizás se ocurra algo Aumenta el daño base de un arma Está bastante bien Tenemos otro curado disponible Este Y solo ese Y aquí La red Solo aumenta el cargador Marinka Ah, tenemos nuevos El de aquí El de aquí También What? También del principio tenemos nuevos A nivel 3 este Tantos hay al principio Pero esto es de noche ¿Verdad? Que no puedo sacar dinero No puedo sacar 400 por el light diver A menos que A cobra le venda Yo creo que estamos bien así Y ya con eso Podemos comprar En la idea Y ver El traje de buceo 5 Está al máximo ya Uy, ya estamos al final Entonces Nivel máximo 5 Del traje de buceo Igual se puede mejorar O algo por el estilo En el eco-watcher Seguimos con los mismos Nos falta esto Y el calendario Cumpleaños Visita VIP No hay nada No hay nada Programado, ¿no? Media luna Ok Aquí es lo que necesito Ver Con el salto temporal A ver Voy a grabar Y ahorita Quiero probar Porque quiero bucear De noche Esta vez Ya que no Ya que no es seguro Que vayamos a hacer Un saltito temporal Vamos a usar Tras eso Atardecerá Oh Quiero ver Que pasa con esto La primera vez que lo utilizo Finaliza el día Y prepara todo En bancho sushi Pero puedo bucear Solo puedo bucear Una vez cada noche Se conseguirán Un tercio Se consumirán Un tercio De las horas De trabajo Al atardecer No lo entiendo Un tercio O sea Buceas más O sea Buceas Pero Hay menos tiempo De trabajo Creo que lo que Creo que lo que Está diciendo Ok Me convence Pero No Porque quiero bucear En la tarde Para volver a hacer Una nueva zona De buceo O sea Que No quiero Guardar Quiero solo salir Es que Me pone guardar Y volver al título No quiero cerrar Simplemente Pero bueno Voy a hacerlo Y a ver que pasa Para que haga El buceo De la tarde De la Mañana De la tarde Para que ya En la noche Podamos hacer todo esto Y Bucear de noche Y sacar la morena Para hacer las cosas Que nos faltan Al final Esto de Nos falta Esto con ramo Que no podíamos hacerlo Esto ya tenemos Todo El cure El dentón El alga El kelp Y la salsa De soya La tenemos Y por último La morena El curry Que también Tenemos todo Así que No deberíamos Tener Prácticamente Inconvenientes Con esto Así que Gente Voy a dejarlo Por aquí Este episodio Espero que lo hayan disfrutado Porque se lo han empezado Muy muy bien Ya quiero hacer directos De esto Para jugar Todo lo que pueda Y de hecho Estoy pensando Que los directos O los episodios Que hagan directo No van a tener corte Y van a hacer todo De corrido Y voy a avanzar Un montón Porque ya No sé que tanto Nos falte del juego Pero pues Si ya tenemos El traje de uso Al máximo Deberíamos estar ahí Entonces Sin más Lo voy a dejar por aquí Espero que lo hayan gustado Porque se lo hayan pasado Muy muy bien Ya saben que Yo fui Y nos vemos En el próximo video Adiós El traje de uso